Carlos, vamos con información nacional y lamentablemente le voy a presentar una historia muy triste. Ayer por la mañana, un elemento de la Guardia Nacional disparó contra un vehículo en el que viajaban tres estudiantes de agronomía de la Universidad de Guanajuato. Uno de estos estudiantes de apenas 19 años de edad perdió la vida y otra de 21 años de edad se encuentra hospitalizada y grave. Esto ocurrió en Irapuato. De acuerdo con uno de los estudiantes, un elemento, este elemento de la Guardia Nacional, disparó en contra de la unidad pero desconoce las razones del por qué lo hizo. Metros más adelante se encontraron con unidades de la Guardia Nacional quienes desarmaron a su compañero y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes. Ya la Universidad de Guanajuato lamentó este ataque y expresaron su solidaridad con los familiares del joven que murió. Además exigieron a las autoridades que esclarezcan estos hechos y se haga justicia. Por su parte el gobernador del estado, Diego Sinue, condenó también estos hechos pero de momento no se sabe qué pasó. De la nada un elemento de la Guardia Nacional dispara a una unidad y mata a un joven de 19 años, a un estudiante universitario de 19 años.